Relaciones aburridas, masculinidad tóxica, machismo y patriarcado es la temática que desarrolla la serie web llamada extraña manera de amar. Sus protagonistas son los actores brasileños Rodrigo Tardelli y Alan Ralf, y con quien tenemos el gusto de estar en contacto ahora para profundizar sobre esta serie web que protagoniza. Un gusto saludarlos, Rodrigo y Alan. Un gusto para mí también, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación también. Preguntarte a vos en primer lugar, Rodrigo, ¿qué te llevó a tomar esta historia y convertirla en una serie web? Fue una idea que tuvo en mi cabeza hace ocho meses, más o menos. Y la idea fue creciendo con el tiempo, con los meses, y quería hacer un cortometraje de esta historia. Después fue creciendo para una microserie hasta que llegó una webserie de cuatro episodios. Entonces quería hacer algo diferente para la comunidad gay, porque yo veía todo mucho parecido, muy próximo, y quería hacer algo diferente, tanto para mí como actor, como productor, como para el público. Entonces, esta historia merecía algo grande, de verdad, porque tiene muchas camadas, mucho que decir, muchos conflictos, y yo no lograría hacer algo tan corto. Entonces, se quedó muy mayor que yo pensaba. Entonces, para ti, Ralph, ¿cuáles son las adversidades por las que atraviesa Noah, tu personaje, al llegar a Río de Janeiro, en busca, digamos, de un posicionamiento profesional como modelo? Bien, yo pienso que puedo hablar de esto muy bien, porque yo he vivido esto cuando yo llegué a Río de Janeiro, porque yo soy de una ciudad al sur de Brasil, llamada Curitiba, y mira, ahora ya vivo acá en Río como si a doce años, pero cuando llegué no fue fácil, claro que no. Y yo vine a Río como si a doce años, y yo vine a Río de Janeiro, y yo vine a Río de Janeiro en busca de la oportunidad de metonar un artista, un actor de productos de audiovisual, porque en Curitiba solo hacía teatro. Yo pienso que Noah tiene una gana muy fuerte de hacer acontecer en su vida profesional. Para él no hay limites, no hay obstáculos que van a impor su movimiento o que van a bajar su movimiento, que van a hacer con que él no se posicione o no alcance lo que quiera. Pero yo pienso también que él se enamoró muy fuerte de Gael, y se quedó un poco dividido entre razón, entre cómo piensa y cómo se siente. Esto para mí, a través de mis ojos, por mi mirada, yo pienso que fue el gran desafío de Noah. Esta pregunta es para ti, Gael, el personaje que interpretas, ¿le hace la vida fácil a Noah o le complica en algún punto? Bueno, yo creo que la intención es ayudar de inicio, pero después las cosas van a dar un camino un poco, un poco no, muy peligroso. Creo que su forma de amar, de demostrar esta protección es algo muy fuerte, algo muy fuera de los caminos normales. Creo que en su inicio, creo que en todo el proyecto, en toda la serie, quiere proteger, quiere estar junto, cerca de Noah, pero creo que no sabes cómo hacer esto, creo que no sabes cuidar, porque también creo que no sabes cuidar ni de ti mismo, de tu cabeza. Entonces no tiene cómo cuidar de alguien si no está cuidando de ti mismo. Entonces creo que Gael no está listo para algo así. Creo que su intensidad va por caminos que no son tan buenos, que puede tener una intención de protección, de hacer el bien, pero acaba haciendo el mal, acaba destruyendo los sueños que son tan grandes de Noah. Alan, esta pregunta es para ti. Teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta la forma en que la cuentan en la serie, te pregunto, ¿Extraña manera de amar genera reflexiones o es solamente un producto de entretenimiento sobre una temática bastante seria? No, yo pienso que no. Yo pienso que la serie, yo perdono porque no sé cómo decir esto en español, pero tras la realidad, pautas que son muy necesarias a la discusión hoy en día. Estamos hablando de una serie que ocurre dentro de una comunidad LGBTQIA+. Pero yo pienso que la serie está hablando del ser humano, del comportamiento del ser humano. Y pienso que habla de un comportamiento que es estructural. Y no importa el país, no importa dónde quieras en el mundo, porque la serie está hablando de un comportamiento que es de todos nosotros, que es de todos los humanos. Porque vivemos en un mundo que es extremadamente machista, en un mundo donde el patriarcado impone reglas, impone condiciones, que nosotros ahora tenemos que quebrar, que nosotros ahora tenemos que olhar para esta realidad de una forma diferente. Entonces, pienso que este es el principal papel de la serie. La serie tiene una historia romántica, pero la historia se pasa dentro de estas condiciones. Y esas condiciones que son la verdadera frente de la serie, que son la verdadera vitrina de la serie, que tiene que llegar primero al público. La historia entre los dos protagonistas, entre los dos personajes, puede ser una bonita historia, pero todavía está influenciada por estos comportamientos que tienen que recibir un olhar, una mirada muy atenta para lo que pasa. Rodrigo, teniendo en cuenta lo que dice Alan, y buscando tu propia opinión como autor de este proyecto, te pregunto, ¿rompe con los clichés de las historias LGBT más extrañas formas de amar? Por supuesto, creo que es una historia muy diferente. Hicimos esto también de contarla en líneas temporales, en varias líneas temporales al mismo tiempo. Creo que mucho de los contenidos que yo pesquisé en internet de la comunidad LGBT, es algo muy como el hombre que no se acepta, que el papá, que la mamá no acepta el hijo, de algo que sufrió una agresión, siempre algo mucho cerca de esto. Yo quería romper y hablar de cosas diferentes, y el machismo, el relacionamiento abusivo, son muy discutidos en varios proyectos, películas, series, pero no acerca de esta comunidad. Entonces yo sentí esta necesidad de hablar con ellos, y que este abuso no tiene que ser solamente... Ah, es un abuso porque tiene una agresión. No, tiene un abuso en los detalles también. Es una alerta para las personas que están asistiendo la serie, porque mucha gente normaliza este tipo de comportamiento. Ah, no tiene una agresión, pero cuando no tiene una agresión también es una agresión. Entonces, y no es algo... La serie no está mostrando todo esto de una forma pesada. Es una forma que puedes asistir sin tener esta cosa muy fuerte, de dejar al público muy asustado. Es para tener los detalles, para que estén atentos a los detalles de las situaciones, para parar de normalizar estos comportamientos, para estar atentos a los detalles, a que lo poco, que parece, entre aspas, ser poco, pero ya es mucho, ya es algo muy, muy, muy peligroso. ¿Cuál es el gran mensaje, el mensaje principal que tiene la serie? ¿Para los dos? ¿Los dos contestan? ¿Cuál? Para mí, el gran mensaje, creo que este, como hablé ahora, creo que es una alerta para las personas. Creo que es para que dejemos de normalizar este tipo de cosas, de relaciones, de romantizar estas cosas, estas historias, estos abusos. Las personas no tienen que pasar por esto. No tienen. Las personas están siempre en busca de amor, de comprensión, de parcería. Entonces, yo estoy ayudando a mi compañero en tu sueño, en tu vida. Si tiene una gran oportunidad, yo voy a estar con él, voy a estar junto a él. Y no voy a estar, no voy a estar privando de su crecimiento. Entonces, creo que dejar todo esto, toda esta, ¿cómo puedo decir? Creo que es algo un poco egoísta. Dejar este lado egoísta de las relaciones. Creo que tenemos que estar junto y torciendo, creo que no me fuimos la palabra, torciendo, estando junto de su compañero para tus sueños, para tu crecimiento, para alabancar tu carrera. Entonces, creo que falta esto, falta esta unión en las relaciones de hoy. Entonces, el mensaje es este, es ser, traer algo, una alerta para las relaciones de hoy, tener, ¿cómo puedo decir? Ser más saludable. Saudable. Bien. Yo pienso muy cerca de Rodrigo. Yo pienso que que el principal de la serie es traer a nosotros todos los otros percepción. Porque nosotros queremos con la serie alcanzar algún tipo o algún nivel de conciencia, que las personas tienen más conciencia sobre sus propios movimientos, su comportamiento, cómo hacen, cómo hacen las cosas, ¿vale? Pero todavía la conciencia se empieza en la percepción. Si nosotros nos percebemos lo que hacemos, ¿cómo vamos a crear conciencia sobre lo que estamos haciendo? No hay cómo. No hay milagre que hace esto. Entonces, la serie creo que funciona, funciona como una forma de hacer contraste. Tenemos lo que ocurre en la vida y tenemos la serie. Y mirando la serie podemos tener la percepción de que es posible hacer diferente, es posible tener mudanza en nuestra vida una vez que nosotros nos responsabilizamos por mudar nuestro movimiento, mudar las cosas que hacemos. Porque el grande problema de la mayoría de las personas es que tenemos la increíble habilidad de colocar o poner la culpa en lo otro. Nunca nos responsabilizamos por lo que hacíamos. Pero la responsabilidad es nuestra. Yo pienso que percepciones y reflexiones como estas son muy, muy interesantes y están en la serie el tiempo todo. Mi personaje me he visto. El primero arco de mi personaje es sobre esto. Entonces, entonces pienso que corroborando lo que Rodrigo dice es más o menos por esto. Rodrigo, ¿por dónde por qué canal se lo puede ver a la serie? En YouTube, en el canal Vera Play. Tiene los cuatro episodios de la primera temporada. Están, lanzamos hace como un mes y medio. Entonces, pueden ver la serie completa en Vera Play en YouTube. Una pregunta obvia también para los dos. ¿Por qué que ha representado para ustedes como seres humanos, más allá de los actores, poder desarrollar una historia tan real, tan cotidiana y muchas veces no correspondida en temas como la relación abusiva, la dependencia emocional? ¿Qué ha significado para ustedes como personas abordar este tema en esta serie con un título que es por demás revelador? Emilio, creo que quiere hablar ahora. No, puede. Emilio, creo que yo aprendí mucho con esta serie. Es una creación mía y de Leonardo, que es el guionista, pero yo aprendí mucho como persona, como actor. Yo crecí mucho como actor también en esta serie. fue un gran desafío para mí. Yo no viví muchas cosas parecidas con Noel y con Gael en mi vida. De verdad, no tengo tantas referencias en mi vida, en mis relaciones de algo así, pero sé que son cosas muy, 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 muy cercanas a nosotros todo el tiempo. Entonces, puede ser que un día en mi vida, en alguna situación con un amigo, con algo, con mi familia, yo fui algo un poco tóxico. Estamos siempre aprendiendo, refletiendo sobre nuestras actitudes y entonces creo que esto para mí como persona, como Rodrigo, también fue un gran reflejo. Para mí en muchas situaciones también no normalizar cuando yo ver algo pasando cerca de mí con otras personas, conmigo también, yo estar más alerta a esto. Entonces, que no, no se puede hacer esto. Y este movimiento cada vez más fuerte va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas, de nuestros familiares, amigos, del mundo. Entonces, creo que esta serie fue algo para llegar con fuerza, para que alcance cada vez más personas y que haga cada vez más reflexiones. es una honra para mí, claro que sí, porque la pauta, el asunto de la serie es muy fuerte, es necesario porque todavía estamos, una vez más, no solo acá en Brasil, yo pienso que en el mundo, estamos creando conciencia sobre movimientos que nosotros hacemos y todavía antes hacíamos como que no víamos o hacíamos como algo que era normal. Acá en Brasil, yo no sé en otros sitios, pero acá en Brasil hacía un ditado o una máxima que se decía pelea de marido y mujer no se pone la colher. O sea, un cuchillo. Es como si no voy a ser parte, no quiero, pero no, ahora no se puede más hacer de esta forma. Y hacer un producto, hacer una webserie en que estás hablando de esto, hacer una webserie que es mira, tal vez la primera webserie en la comunidad LGBT donde está llevando la información como un carro de frente, un coche de frente, Dios, es una honra. Me siento muy honrado como un actor de poder tener esta representatividad en una comunidad que está en todo el mundo. Entonces, lo que me da mucho más responsabilidad de querer hacer lo más próximo posible de la verdad, de la realidad, de sentir todo lo que puedo sentir para que Noah y Gael puedan de facto imprimir y refletir lo que se pasa en la realidad. Entonces, respondiendo para mí es una honra y me quiero muy muy contento de tener la oportunidad de estar en un producto como este. Alan, les agradezco mucho su tiempo, un gran placer poder conversar con profundidad acerca de un tema que es necesario debatir permanentemente para romper esos prejuicios que hay o esas ataduras morales que existen y que no llevan a nada. con una serie como esta sin lugar a duda logran abrir mentes y que se entienda seriamente la situación. Los abrazo fuertemente y les agradezco verdaderamente. Gracias, Emilio, gracias por esta invitación, gracias por este espacio para nuestro trabajo y queremos hacer mucho más, traer mucho más reflexiones para las personas gracias por este espacio y un gran beso para Argentina. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias a todos, me quedo muy contento por estar acá y hablar un poco sobre lo que hacemos. Un beso muy grande a Argentina y estamos acá. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.